La Corte estaría incurriendo en violaciones al debido proceso tras iniciar investigaciones contra el expresidente Ricardo Martinelli sin levantarle el fuero electoral. A ver, Concepción nos explica. La Corte Suprema debió solicitar primero el levantamiento del fuero electoral y posteriormente iniciar las investigaciones contra Ricardo Martinelli. Así lo definen varios abogados quienes alertan ante violaciones a las leyes panameñas. Por otro lado, nosotros hemos dicho públicamente que debió haberse levantado el fuero antes de admitir las investigaciones. Frente a esta situación, ya será posteriormente la Corte que tenga que analizar las posibles infracciones al debido proceso que esto conlleve. De acuerdo con Carrillo, las leyes panameñas exigen que en el caso de expresidentes, la Corte primero debe solicitar el levantamiento del fuero y a su vez el Tribunal Electoral debe notificar personalmente al sujeto objeto de la investigación. Otros abogados coinciden con este planteamiento. Pero actualmente se están dando situaciones donde no hay ese respeto a la garantía constitucional, a la presunción de inocencia, a lo que llamamos nosotros la reserva del sumario. El proceso estaría viciado pues aún la Corte no define el envío de dicha solicitud. Trascendió que ningún magistrado quiere hacerse cargo de esta supuesta falla judicial. El debate legal radica en conocer quién remitirá la solicitud al Tribunal Electoral. Aún no se sabe si será el magistrado presidente, el magistrado fiscal o el pleno de la Corte Suprema de Justicia. Adair Concepción, Next Noticias.